Hola Youtube, mi nombre es mi canal, recuerda que no hay nada, Loic o Falcón, toma Youtube, tu nombre es abajo con mi televisión, por favor Youtube, por favor, toma like, suscríbete al canal, tuve que las chicos, tuve que ir a Youtube, tuve que las, Falcón o Loic, bueno Youtube, te veo ahorita, bye.